¡A cuidarte! ¡Al arco! ¡Gol! ¡Gol! De progreso apareció Lucía Rodríguez sobre el punto penal. Cruzando ya, llegándole a la chica para terminar colocándose el remate rastrero. Imposible de atajar para el arquero Chésar bajo una defensa dormida de la institución atlética Sudamérica. Y se cumple con la regla de dos cabezazos en el área. Son gol y un gol importante que le vale mucho para que Progreso vuelva a festejar sobre la tribu de la tabla de Vázquez. El símbolo de no rendirse en esta lucha que se llama playoff. Progreso quiere meterse en la definición. Progreso no se rinde y después de mucho tiempo de local, vuelve el festeje Progreso festeje de la mano. Y el tanto el gol de la perna, el hombre de la casa, Lucía Rodríguez. Progreso 1, Sudamérica 0. Hoy te decía, Nico, lo mal que estaba defendiendo Progreso. Pero ahora te digo qué mal que defendió esta pelota al equipo de Sudamérica. Desde un saque lateral peinan la bola. Hacia el corazón del área aparece el número 10, Luciano Rodríguez. Nombraste una persona que no se rinde. El gaucho viejo y peludo no se está rindiendo en su cancha esta tarde. Sport 890 más. Mucho más. Va a venir el tiro libre por parte del equipo de Progreso. Coloca 1, 2, 3, 4, 5, 6 hombres en busca del cabezazo. Se defiende todo Sudamérica. Está González y está también tejería. Está el gato de bastón Colmar. Por arriba ha sido el arma principal del equipo del gaucho. Y por arriba lo va a volar a insistir. Le va a pegar finalmente el número 21. Atención, va a venir el centro. Por López se muestra con él sobre el sector izquierdo. Balón que va sobre el punto penal. Rechaza a Sudamérica. Medias, el toca adentro. Y el gato está. Remate al arco. ¡Gol! ¡Gol! De Progreso apareció el gato bastón Colmar dentro del área. Esta vez no la luchó para sus compañeros. Sino que sus compañeros la lucharon para él. Y apareció el hombre que Progreso ha buscado a lo largo del campeonato. Que a lo largo de la temporada no lo había encontrado. Y ahora sí. En el trago final el gato. Se transforma en ese héroe que Progreso necesita. El gato bastón Colmar. Sí. El hombre de la teja para colocar el segundo en este momento. Progreso 2. Sudamérica 0. Los 29 minutos. Lo buscaban al héroe. Y apareció Colmar. Golpea por segunda vez el gaucho del pantanoso acá de local. En el paladino. ¡Qué buen centro! Pero qué buen centro que mete. El número 21. Franco López. Para que salte toda la gente de Progreso en el área. Lo decíamos. Estaba haciendo inteligente Progreso que se había dado cuenta. Que elaborando fútbol no estaba haciendo daño. Inteligente en meter siempre que podía. La pelota en el área. Donde más le duele a Sudamérica. Inteligencia gaucha. Está ganando 2 a 0 Progreso. Se ponen una ventaja amplia en el paladino. De local. Con su gente. Y muy inteligente jugando de pelota quieta. Esporte. 8-90. Más. Mucho más. Está ganando 2 a 0 Progreso. Una cosa de locos. No, esto es increíble. Va a venir el centro. Era por parte del 7. Tuvo que ir a lo que sería la Colombia del Centenario. Él mismo. A buscar el balón en el calzapelota. Ni siquiera se ha molestado. Le va a pegar a esta pelota para Oliver. Atención. Manoque subirá y caerá dentro del área. Lo va a buscar la yaza. El centro de Pablo. Se va cerrando. Ventancur con los puños. Le va quedando el pichón. Núñez. Núñez. No voy a sorblar. Derecho al centro. Dañasco. Va el cabezazo. El pase al medio. Está Osor. Se remata el arco. Ventancur. Gol. Gol. De Sudamérica Castilla. Termina empujando la pelota dentro del área. Prácticamente con suspenso. Tras una tapada monumental. Del arquero Ventancur sobre el futbolista Osores. Y el poeta Castilla aparece dentro del área para mandarla. A guardar. Y en este caso escribir para Sudamérica el descuento con la ilusión. De llegar a un final feliz. En esta historia aquí en el paradiro. Sudamérica en el minuto 14. Se pone en juego. Descuento de la mano de Castilla. Sudamérica busca el empate. Ahora está un solo gol. Progreso 2. Sudamérica 1. Y se notó de una manera muy positiva para el equipo Busón. La entrada de Osores. Jugada entreverada. Pero permítame decirle. Golcito y golazo. Vale lo mismo. Se pone en partido Sudamérica. Jugada entreverada. Apareció el zaguero. Apareció Maxi Castilla. Están 2 a 1. Y Sudamérica tiene 11. Sport 8.90. Más. Mucho más. Momento que estábamos en el minuto 40. Balón que va a caer en el corazón del área. Lo busca Progreso. Intenta meter el centro sobre el segundo. Palo. El toque al medio. Balucion Rodríguez. No le puede dar. Probó de Chilera. Es un golazo. Gol. 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 De Progreso. Un verdadero golazo. Espectacular. Maravilloso. Maravilloso. Eofe era el menos candidato, era el menos candidato al correr de las últimas fechas. Y Viralos, a Progreso que otra vez está en la pelea. Progreso hasta el momento cuarto en la tabla de posiciones. Un hombre de la teja, un hombre de barrio. El pibe que todo el mundo quería ver lucir en este cierre del torneo. Aparece la perla para que ahora sí festeje Progreso, festeje. Lo gana por tres tantos contra uno. El gaucho y una victoria. ¡Historia! Y una victoria que vale mucho en el campeonato. Párese y aplauda, párese y grite. Haga lo que quiera. ¡Qué locura! ¡Qué golazo de Luciano Rodríguez, Nico! ¡Por Dios! Si había alguien que merecía un gol en el equipo de Progreso después de haber convertido el primero, era él. Se mandó una corrida fantástica por izquierda. Generó el córner. Encima va a buscar el rebote. La pelota le queda arriba, sucia. La para de pecho. El gol que soñamos hacer todos. Cuando hay una roja ahora. El gol que soñamos hacer todos, Nico. La paró de pecho. La pudrió en un ángulo de chilena. Cierra en el paladino. ¡Qué golazo de Luciano Rodríguez! Lo voy a decir, ¿eh? Partido liquidado. Lo gana Progreso. ¡Qué golazo! ¡Dios mío! Sport 890 Más. ¡Mucho Más! ¡Mucho Más!